El Rotary Club de Libertad ha solicitado mediante el trámite correspondiente la posibilidad de concretar un convenio social, ha cumplido todos los requisitos y hoy hemos venido a firmarlo acá como lo hacemos habitualmente a cada lugar del país. Y en esta ocasión lo que se está concretando es la recuperación de una sede que hace dos o tres años está en su poder y que va a permitir ampliar las instalaciones que a su vez ofrecen a otras instituciones en lo que hace a capacitación, en lo que hace a talleres, en lo que hace a actividades diversas que el Rotary y acá en Libertad la conocemos y lo han hecho durante todos estos 69 años de vida. Ustedes nos han acompañado en varias oportunidades, lo que hemos hecho en particular es triplicar la partida presupuestal en este periodo de gobierno anual que tenemos para llegar a mayor cantidad de instituciones en todo el territorio nacional. Hemos venido acrecentando de lo que eran convenios que se firmaban 15, 20 o 30 al año, empezamos en el segundo año ya a 42, en el tercer año a 70 y este año vamos a estar firmando más de 90 convenios sociales. Para que esto se dé hay que ponerle de alguna manera más allá de la partida presupuestal correspondiente, también hay que limitar los montos para que todos puedan acceder, porque si lo hacemos con monto muy exagerado en pocas instituciones, entendemos que también las instituciones tienen que hacer el esfuerzo y en ese aspecto de alguna manera ha acompañado muy bien la iniciativa de varias instituciones en el país que con estos 2 millones de pesos comienza una obra y después se suman esfuerzos de los municipios, de las intendencias y pueden concretar entre todos obras de estas características, todas usan un requerimiento básico para que se pueda acceder a este dinero no reembolsable que deben de disponer de tantas horas semanales a otras instituciones que pueden ser escuelas, centros de discapacidad, liceos, centros escolares, otras instituciones. En este caso está más que probado que lo hacen igual y simplemente es reforzar esto determinándolo en el propio convenio.